Hemos llegado al distrito de San Juan del Urigancho, donde más de 100.000 personas que solían utilizar el servicio del corredor morado a diario ahora se verán afectados luego que las empresas cargadas de funcionamiento de la línea de transporte anunciaran que el corredor morado dejará de funcionar desde el lunes 4 de marzo. En particular, Jesús, los más perjudicados serán los vecinos del distrito más poblado quienes empleaban el servicio de transporte para llegar a distritos como Cercado de Lima, Magdalena o San Isidro. Ahora ellos se encuentran preocupados pues tendrán que tomar otras unidades y rutas que incluso podrá afectar en su economía por el costo del pasaje. Escuchemos. En varios aspectos porque ya no va a haber esa facilidad, como se puede decir, ¿no? Que poderse transportar en el corredor morado, ¿no? Ahora va a tener que optar por otras rutas. Otras rutas, claro. Es así, pues, no, no, va a ser una cosa que va a afectar no solamente a mí. Ahora, ¿esto va a afectar no solamente al tiempo sino también a su economía? Claro, por supuesto. Claro, porque esto tiene un solo precio. En cambio, los otros carros que mayormente son piratas... ¿Cuánto gasta usualmente usted cuando viaja en el corredor morado? Te puedo decir, ir y venir a veces me gasto 3 soles, te puedo decir. ¿Y ahora con este cese de sus funciones podría gastar incluso más? Claro. Aproximadamente, ¿cuánto? Algo como 5 soles, te puedo decir. 2 soles y 50 y 2 soles. 2 soles, 2 soles de más. Ahora, Jesús, los pasajeros también manifestaron que ante el cese del corredor morado, ahora van a tener que soportar el intenso tráfico que se genera en las principales avenidas del distrito de San Juan de Lurigancho. Escuchemos. Correcto, el tráfico y aparte tú sabes que el corredor morado tiene sus paraderos específicos. En cambio, mayormente como acá hay carros piratas, paran en cualquier sitio. O sea, es una cogestión prácticamente que se va a crear y qué lástima que vaya a suceder eso, ¿no? Porque en sí nos perjudica todo, en el aspecto laboral, ¿no? Y en el aspecto también de los universitarios, tantas cosas, ¿no? Bien, entonces, recordemos que el corredor morado será paralizado en los próximos días debido a una deuda de 300 millones de soles por parte del Estado. Esta es la información que se tiene para exitos en Lima 95.5.